Bueno y a propósito de este planteo que efectivamente ha sido una novedad para la justicia argentina estamos aquí con dos familiares de militares que han sido, que estuvieron presos por casos de lesa humanidad está con nosotros Aníbal Guevara y Ricardo Miculán, bienvenidos, gracias por estar y me gustaría que cada uno de ustedes cuente el caso propio para entender de qué estamos hablando Bien, mi padre se llama Aníbal Guevara igual que yo, perteneció al ejército era un oficial para el 1976 que son los hechos por los que lo acusan tenía 24 años de edad y era un teniente recién ascendido al grave teniente nunca en toda su vida había tenido una sola denuncia sobre violaciones a los derechos humanos hasta que en el año 2006 aparece alguien a denunciarlo, lo involucran y lo inculpan de las desapariciones que se dieron en San Rafael en el periodo que él estuvo destinado y lo condenaron, pasó y lo condenaron a Cana Perpetua y lleva 11 años, no tiene condena firme pero lleva 11 años en prisión preventiva justamente porque al no tener condena firme su prisión continúa siendo una prisión preventiva Que es algo obviamente ilógico porque naturalmente nadie está tantos años detenido con una prisión preventiva Es ilegal, más que ilógico es ilegal porque el plazo máximo de prisión preventiva es de 3 años son 2 años con opción a un tercero si prueban en tu caso particular que hay riesgo procesal que es una de las cosas que da por tierra justamente el fallo de la corte o que exige que el riesgo procesal esté probado En estos casos, en los casos de lesa humanidad se da como generalidad que hay riesgo procesal y así hay 600 personas, 600 imputados que están privados de la libertad por más de 3 años que es el plazo máximo de la ley y 720 por más de 2 que es el primer plazo legal y todos estos son para la ley y todavía inocentes porque uno es inocente hasta que no tiene una condena firme y están privados de su libertad en un promedio de alrededor de 6 años ¿Y por qué no tienen una condena firme? Y porque se tardan en los procesos, porque los procesos son ridículamente largos y además se van estirando los plazos realmente con el 60% de los recursos de la justicia federal abocada a los juicios de lesa humanidad o sea que estamos hablando de cerca de 6.000 millones de pesos por año llevamos en estos 12 años 54 condenas firmes Menos del 30% de las imputaciones que hay terminan en condenas en un poquito más de 10 años que se retomaron los juicios por lesa humanidad esto quiere decir que recién en el 2037 se va a terminar de cerrar a este ritmo todo esto que estamos viviendo De todas maneras, si efectivamente son tantos los casos y esto demanda una cantidad de tiempo y una cantidad de dinero del Estado no sería cuestionable si esto es el fin para llegar a la verdad Pero el problema es que no hay verdad Justamente el problema es que no hay verdad En estos 10 años de juicios que llevamos no sabemos más de lo que sabíamos después del juicio de las juntas o del informe de la CONADEP no tenemos más información que esa ¿Sabemos lo mismo o parecido? Porque a nadie le interesó ninguna verdad de los imputados Entonces en estos casos, al contrario tenemos menos verdad cuando estamos diciendo que se condena indiscriminadamente y muchas veces a gente que no tiene pruebas o sea que se condena inocentes Pero en el caso de tu padre no hubo testigos no hay hechos que puedan fundamentar por lo cual está imputado En absoluto, a mi padre lo acusan de cuatro desapariciones de las cuales en tres nadie lo nombra ni deteniendo ni participando en ninguna de esas desapariciones y en la única que sí lo nombran retrasaron un día la fecha de desaparición de esta persona porque aparece en los avios corpus de los 70 e incluso en el informe de la CONADEP como desaparecido en la madrugada del 23 de marzo de 1976 y como mi padre llega a San Rafael a la tarde del 24 de marzo retrasan y dicen que en realidad desapareció en la madrugada del 24 ¿Qué edad tiene tu padre Aníbal? Mi padre tiene 65 años y lleva 11 años en prisión preventiva Conocemos tu caso Sí, antes quería agregar que lo importante y lo que denunciamos como ONG es que las irregularidades que se producen en el caso de Aníbal en mi caso y en el de muchos otros familiares se repiten sistemáticamente es como si hubiese una aplicación sistemática de algunas irregularidades y también violaciones muy serias a lo que es el debido proceso la legalidad y los derechos humanos que terminan deviniendo por ejemplo en el caso de mi abuelo en la muerte Te cuento ahora el caso de mi abuelo Si te parece el teniente coronel Cayetano Fiorini estuvo preso 4 años en prisión preventiva murió un mes después de que el juicio empezara después de estar esos 4 años esperando con 86 años estuvo un poco más de un año preso en una cárcel común a 70 kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero soportando un montón de condiciones súper adversas para una persona de 30 muchísimo más agravadas para una persona de 86 años y termina siendo el juicio suspendido el mismo día que fallece él y otro imputado, el señor Liendo Roca y el argumento de la suspensión del juicio que es una suspensión ordenada por la Cámara de Casación y que revoca al tribunal que lo estaba juzgando es justamente que no estaba garantizada la imparcialidad en el tribunal estaba el tribunal integrado por un ex representante de organismos de derechos humanos por una víctima que participó como testigo en un juicio anterior la jueza Noli y como un ex militante del ERP con esos antecedentes la Cámara de Casación decide revocarlos y desde ese día hasta hoy el juicio está en una especie de limbo en donde los imputados siguen, los que estaban detenidos siguen con la detención preventiva y no hay jueces que quieran hacerse cargo del proceso Acá hablábamos de un hecho puntual que es que la justicia determinó la posibilidad que una persona mayor de 70 años tenga la posibilidad de tener un arresto domiciliario pese a haber sido condenado a un delito de lesa humanidad vos hacías referencia sobre una cantidad de irregularidades procesales estas irregularidades al momento de denunciarlas ¿tienen una respuesta por parte de la justicia? porque esto sería el curso natural ¿no? lo que sucede con la justicia primero corregirte que la persona que mencionaba Mariano fue absuelta entonces fue declarada de alguna forma como que no tenía una participación en lo que se estaba juzgando en segundo lugar perdón fue absuelta por el tribunal oral después casación en algo que no tiene precedentes prácticamente salvo en los juicios de lesa humanidad revocó esa absolución y le dio 22 años eso es también algo rarísimo y solamente que habla de este derecho paralelo que son los juicios de lesa humanidad sí, lo que sucede con las denuncias que hacemos pasa, es algo que también pasa en casi todos los ámbitos de la justicia o del ámbito estatal en donde de alguna forma lo que uno denuncia cuando uno hace una observación o una exigencia o un incumplimiento de la ley queda tomado al libre arbitrio de la persona que lo toma en el caso del tribunal nosotros como imputados hacíamos las denuncias ante el propio tribunal y el propio tribunal era el que las desestimaba tuvimos que esperar a que participara una instancia superior prueba de eso son los fallos de Lorenzetti y Jaiton de Nolasco en el caso al que hacías mención ellos se amparan en un artículo que es el 280 para no tratarlo directamente no tratan consideran que no tienen que tratarlo muchas gracias a ambos por haber venido a vos tres gracias gracias Gracias.